Hola, buenas tardes, soy María Naranjo, soy la directora de la industria alimentaria de ICES España Exportación e Inversiones y es un placer para mí estar en Salamac, que es la feria del sector ganadero, una de las principales de España y estar participando además con Sporgen, que es el proyecto que lanzó hace ya casi cuatro años Feagas y ver cómo en este tiempo se ha consolidado. Desde ICES, como sabéis, apoyamos la internacionalización de todas las empresas de España el ver que un proyecto como Sporgen se ha consolidado con su marca Livestock Genetics from Spain es todo un orgullo y además un orgullo ver cómo lo han conseguido además en un contexto de incertidumbre tremendo, como ha sido la pandemia y cómo precisamente después de este periodo se ha podido culminar la primera fase de la creación de este proyecto precisamente con una misión inversa de compradores internacionales que están aquí para comprobar la excelencia y diversidad de razas autóctonas que existen en España y cómo la innovación se ha conseguido gracias al esfuerzo de todo el sector.